Música Me honra decirle que desde hace solamente 55 años Comencé desde los 10 años, me orgullece decirlo Y tengo un dicho en mi vida que me honra tanto a mi Dios Decirle a mi Dios, gracias, Dios le pague Y a mi padre que me supo guiar por este lindo oficio de hacer zapatos Y que me ha dado hasta el día de hoy lindas y hermosas satisfacciones Como también tristezas porque en la vida ¿Quién será completamente dichoso? Yo soy un zapatero de nacimiento y de corazón Soy la persona que aprendí a hacer las tapitas, las mediasuelitas, las correditas, las tapitas Minando la suela de la gran fábrica que tenía en ese tiempo del ejército de nuestro país A más de hacer zapatos Hacemos correas, hacemos carteras, cinturones Billeteras Y tantas cosas de lo que es del cuero Yo no sabía verdaderamente las cosas tan bonitas Y cosas que hoy estoy conociendo lo que es la Cámara de Comercio de Quito Y me interesé y me afilié Creo que ya son 4 o 5 años que ya estoy afiliado Pero yo he sacado ese provecho solamente el saber que estoy afiliado a la Cámara de Comercio de Quito Gracias por ver el video